Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues lo que se vive aquí, lo que hemos oído hablar con la gente es que aquí hay una reunión de socialistas, comunistas y anarquistas. Están tratando de buscar la unidad de la izquierda, que son los que se han movilizado en esta jornada. Los radicales también están aquí presentes en la plaza. Como veis, la libertad de expresión no siempre se defiende como se debe. Pilar García de la Granja, ¿tú qué crees? ¿Se va a atrever Rubalcaba a disolver? Luis nos decía que parece que hay un acuerdo y que por lo menos hoy no va a haber cargas policiales esta noche. Efectivamente, era la noticia que saltaba hace unos minutos. Han llegado a un acuerdo y lo han dicho por megáfonos. No nos vamos a mover. Hemos llegado a un acuerdo. No nos van a disolver Rubalcaba. Está incumpliendo claramente la ley, la normativa y está desautorizando a la Junta Electoral de Madrid. Efectivamente, es increíble, es inaudito porque efectivamente esto está modificando desde luego las elecciones que van a tener lugar dentro de tres días. Es un centro informativo en todo orden. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ellos. Y estoy, en fin, solidarizándome con Luis Losada porque ahí abajo trabajar es muy complicado. De verdad, hay algunos radicales de izquierdas que en vez de estar agradecidos de tener un micrófono y decir lo que quieren, simplemente están haciendo el indio. Que la solución al paro es precisamente el socialismo. Cuando el socialismo es el que más miseria ha generado a la hora de la historia. Más ha cercenado la libertad y más víctimas ha provocado. Porque lo que hay que recordar es cuáles son las soluciones que proponen. En primer lugar, expropiación de la vivienda. Es decir, vacía. No reconocimiento de la propiedad privada como aparece en la Constitución. En segundo lugar, nacionalización de la banca. Cuando se ha nacionalizado la banca, por ejemplo en México, pues se han generado infinidad de problemas. Afortunadamente se repripetizó y lo compró la banca española y empieza a funcionar el sistema financiero. ¿Qué se pide? Bajar las tasas universitarias. Solo cubren entre el 10-15% el coste. Más gasto público. ¿Qué se pide? Subir los impuestos, que es el mejor mecanismo para no crecer. ¿Qué se impide? Más concreción. Iba a brevedad, por favor, Juan. No, no, concreción muchísimo. Si tú incrementas los impuestos sobre fortunas, lo que se te va es la inversión. Si tú estableces la tasa Tobin, que Tobin no quería eso, pues acabas con el comercio. Por tanto, las soluciones que proponen, lo que es, es mucha más miseria. Adelante. Antonio, efectivamente parece que, efectivamente parece que se estarían organizando manifestaciones para el sábado que viene, con lo cual sería absolutamente ilegal, aunque los portavoces... Pero habrá que llegar a una conclusión que eso es evidente. Ideológicamente, ideológicamente y con matices, son de izquierdas. O por decirlo de una manera más clara, sociológicamente son de izquierdas. La mayoría de los que están ahí, sí. Yo si tuviera que calificar lo que está ocurriendo y definir quiénes son, lo diría con una frase. Por cierto, que es el titular mañana de ABC porque lo he hecho yo. Pero bueno, los desheredados de Zapatero. Como consecuencia de siete años de gobierno socialista, esta gente que votó al señor Rodríguez Zapatero con el afán expreso de llevarse por delante al gobierno de José María Aznar, han llegado a una conclusión que no es muy difícil de aceptar. Que el socialismo ha sido un fracaso y que entonces el señor Zapatero ha frustrado sus esperanzas. ¿Qué es lo que plantea esta gente? Y ahí es donde yo me inquieto. Lo que plantean es un trágala. Es decir, a partir de ahora, o socialismo puro, o socialismo real, o ruptura del sistema. Si no hay más que dos, que una disyuntiva, o socialismo, o ruptura del sistema, señores, ¿qué pasa con la media España que no es socialista y que no quiere la ruptura del sistema entre la que yo me encuentro? Pues verdaderamente que me están frustrando también mi derecho democrático a elegir libremente en las urnas. Porque estos señores han planteado algo que a mí me parece profundamente peligroso. Lo que vaya a ocurrir el próximo domingo, a ellos les da igual. Con lo que, de alguna manera, están haciendo una impugnación a la totalidad del resultado de las urnas. ¿Quién pierde con esto? No pierde el Partido Socialista porque ya iba a perder. Quién pierde es el que gana, el Partido Popular. Los extremos, y sobre todo la izquierda extrema, está organizada de tal manera que muchas veces nosotros hemos decidido que vamos a ignorar. Yo escribo un libro sobre la alianza antisistema contra Occidente y no os podéis imaginar lo que hay por debajo en Internet de organizaciones vinculadas, todas entre ellas, algunas incluso con páginas de Internet vinculadas a la propia ETA. Y lo más divertido de esto es que yo todavía no he visto una pancarta que diga, quiero trabajar. Así, sin más, quiero trabajar. Hay 5 millones de parados y el 50% de los jóvenes no tienen trabajo. ¿Tú has visto a alguien que quiere trabajar? No, contrata basura igual a esclavo no sé qué. Y entonces te van capitalizando. Y luego la espontaneidad se ve en cuando todos los que llevan el palito tienen la misma letra, la misma tipografía y el mismo texto. Que esto es que la conjunción astral de los planetas hace que a todo el mundo se sienta en su ordenador en casa y haga el mismo cartelito. Y a partir de aquí hay que ser muy vigilante para que por la libertad no nos destruyan el sistema, los que son precisamente antisistema. Ana Cujel, léenos algunos mensajes. Pues Antonio, están llegando muchísimos mensajes sobre este asunto. Alguien nos decía, yo le pido a los jóvenes que se manifiesten frente a la Moncloa. Es lo más justo y beneficioso. Muchos también coinciden en esa idea que por qué no se manifiestan delante de la Moncloa. También muchos consideran que aquí hay algo más detrás. Hablan de manipulación y de que muchos están siendo utilizados, de que algo huele mal. Muchos también nos decían que qué casualidad que se manifiesten ahora en campaña electoral y por qué precisamente en este instante, cuando durante siete años la situación ha sido auténticamente vergonzosa. También alguien nos decía que en su ciudad capitaneaba e instruía la concentración de hoy uno de izquierda unida. También muchos, Antonio, se preguntan si esto tiene algo que ver con aquellas palabras de Zapatero que hablaba de sorpresa y de remontar. Que quiere acabar con un sistema que se vote a cuatro años, que es la democracia parlamentaria que tenemos. ¿Sabes por qué quieren? Porque en este caso va a ganar el PP. Pues por eso, por eso quiero decir. Pero que no es antisistema, que no quiere acabar con la democracia, que no quiere una, digamos, actitud y una respuesta de extrema izquierda. Antisistema, que no quiere deslegitimar el triunfo del Partido Popular. Ese es el objetivo fundamental. Por lo tanto, yo sí que creo que en cierta medida, además, es ilegal todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver. Alguien decía, o nos mandaba un mensaje, decía, ¿por qué no hay banderas? Pues esta misma tarde, al parecer, un grupo de personas se ha acercado a la Puerta del Sol y alguno de ellos llevaba una bandera de España. En ese momento, un grupo de manifestantes próximos a él han comenzado a increparle y a buchearle. También se han oído algunos gritos en contra de la monarquía y proclamas a favor de la República. Oye, vamos a recordar lo que dijo precisamente el viernes en un mitin el señor Zapatero. Esta frase... Predicciones. A ver. Atención, ¿eh? Os lo digo hoy, viernes, a una semana. A partir de mañana, van a empezar a ponerse nerviosos. Y vamos a ir a partir de mañana, de pasado, del lunes, remontando día a día hasta el próximo 22 y movilizando al Partido Socialista una vez más. ¿A qué se estaba refiriendo Zapatero cuando dice esto? ¿Alguna novedad ahí? Agua de mayo. Bueno, y tan intensa pues que se ha puesto a llover. Está tronando además, ¿eh? Y deja de ser un poco mala. Yo creo que la lluvia le va a hacer el trabajo a Rubalcaba, claramente. Sí, sí. Espera, ¿cómo te pudiste echar a la calle a votar por Zapatero cuando tú estás diciendo que a ti lo de los partidos te da igual? Pues echaron y consiguieron su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? Que no ganara el Partido Popular las urnas y las ganara el Partido Socialista. Han transcurrido siete años y esos mismos antisistema ahora nos dicen que por el Partido Socialista no van a votar. Y es verdad, seguramente no van a votar por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el señor Zapatero les ha traicionado. Pero como tampoco pueden votar por el Partido Popular, ¿dónde está la trampa? Que ahora nos dicen, pues entonces lo que nosotros es que no damos legitimidad a las urnas. Impugnamos el resultado de las urnas, caramba, porque somos antisistema. Con lo que hemos pasado de votar por el Partido Socialista rompiendo sus principios a no votar por ninguno ante el temor a que la victoria naturalmente sea del Partido Popular. Yo es que creo que es verde y con asas. No puedo estar más de acuerdo contigo porque además hay que recordar unas palabras en el 36 de Largo Caballero que decía, o nos votan o hacemos la revolución. Claro, hombre. Pues como no les van a votar al Partido Socialista, en gran medida hacemos la revolución. Es verdad que aquí hay gente con buenas intenciones, es verdad que también hay alguna gente que se declara de derechas, pero lo que estamos viendo es un movimiento un tanto amorfo. Lo que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, pero insisto que la casualidad de que coincida justo en la semana electoral hace pensar a que quizás nos podemos estar encontrando ante un 13 de marzo repetido posteriormente. Quizás esa es la explicación por la que Zapatero decía, todavía queda partido. Gracias. Gracias. Gracias.